La isla mía tiene un ambiente distinto, de posatumacao, de rincón a la 6.5 Es una mezcla de puro sudor con cosas buenas, las tenemos rubias, velitas, negras y morenas El combo que nunca se queda atrás, escuchando una de tranquilas cura mi libertad Esto tú eres la fama, al igual que mal, talento puro del barrio como ya aquí Don Juan Puerto Rico es una tierra divina, yo sería boricano donde naciera la china Vamos, vamos arriba, voy cuando la dejes caer, gracias Dios mío por puertorriqueño nacer Mi patria, mi patria hasta el final, estamos conectados con Telemundo 47 Mi patria, mi patria hasta el final, no le bajamos, no le bajamos Mi patria, mi patria hasta el final, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Oye, este da, bien, estamos conectados en el mar de la herencia puertorriqueña Desde Puerto Rico a Telemundo 47 Ha, 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 ha